No me voy a disculpar, no Es que no puedo estar en paz, so Cuántas veces te lo dije Y ni los llamas no me dije Y la maleta me fui para atrás Fumando gas, no a pasar Nos apuntamos a Milán, yeah En un punto clave, yeah, yeah Maté dos personas de cual Como unos animales Ay, si ni como volví Estamos separando cables, separando ese shit ¿Qué pasa con toda esta gente que le gana el berretín? Estamos viejos en esta peli, yo no compro ni ahí Que no hay que decir, baby Esto es todo para mí 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 Gracias.